Mi nombre es Vidal Domínguez Arroyo, soy atleta paralímpico. Yo creo que Pate Alcaraz es la mejor opción para Colima. Yo porque la conozco mucho, sé la persona que es, la persona sencilla y comprometida con la gente. Mi respeto y mi apoyo para ella como ciudadano y pues muchas gracias por todo. La verdad yo siempre he dicho que ella es una gran candidata para que esté ahí representándonos como diputada federal. Yo confío en Pate Alcaraz.